Bueno, estamos por la represa de la fe. Voy aquí con los compañeros. La represa de la fe está seca. Es un pedreo. Está seca la represa de la fe. Me falta agüita. Un amigo de los compañeros. Me van detrás de mí. Sí, está bastante seca la represa de la fe. Vamos buscando el alto de las palmas. Estamos por Ficheval. Acabamos de pasar Ficheval. Ya estamos a punto de llegar a la entrada del parque... ...del parque Ensalado, en el alto de las palmas. Vamos a empezar a lluvir. ... ... ... ... ...